Y esta canción se llama ¡Llorarás! ¡Llorarás! En la voz de Dimas Consue, Dimas Isla El chico de la voz Me encanta y enamora Al Perú y al Lugo ¡Sue! Hoy me quedo triste Porque tú te das Hoy me quedo solo Si tú no me dejas una herida Que no se salga Me dejas una espina Que me llene el alma Y tú te das Y tú te das Y no te importó Ya ni mi corazón ¿Qué te hará? Te arrepentirás Te juro por Dios Que me la vas a pagar Y tú llorarás 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 Y te arrepentirás Y te arrepentirás Llorarás 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 Y te arrepentirás Me dejas una herida Procura de mi alma Mujer Pero sé que llorarás Pero sé que llorarás Procura de San José No hay dos producciones Procura de Guillén Procura de Józco Hoy me quedo triste porque no me quedas Hoy me quedo solo, sin tu amor Me dejas una herida, que no me cesaba Me dejas una esquina que me hirve en alma Y no te da, y tú te da No te importo, ya ni mi corazón Te alejará, te arrepentirá Te juro por Dios que me la vas a pagar Te llorarás, te llorarás Te llorarás y te arrepentirá Te llorarás, te llorarás Te llorarás y te arrepentirá Primicia Te llorarás, te llorarás Te llorarás y te arrepentirá Te llorarás, te llorarás Te llorarás y te arrepentirá Y no te amará Para Radio Nova, se la sube a toda No, no, no Suena caribeño Suena bien Te llorarás y te arrepentirá Te llorarás y te arrepentirá Te llorarás Tener guys